Aleluya, Aleluya Amén, Amén En mi proceso, todos se fueron En mi desespero, los que estaban y los quiero Pensé que sola estaría, y que todo cabaría Que sería mi final Más de mi proceso, pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Que me falte todo Menos su presencia Que se vayan todos Menos del Espíritu Santo Que me quede en todo Pero Manco jamás no va a rodar Que yo deje de adorar y glorificar Ahora no me siento sola Su amor te guía y la noche en mi pantalla Más que la noche, tu no cuquene Que el amor de Dios nunca dejaba ser Que el dijo que en mi cantaría Y su presencia me apoya Que me pasas de todo Menos tu presencia Que se vayan todos Menos el espíritu santo Que me quiten todo Más que hay una vez Tengo a mano para ayudar Que yo dejé de adorar 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 Y su amor no dudaré Él es mi amor y el cliente En mi vida él me bendecirá, su espíritu fue la realidad, él con mi mamá. Que me falte todo, pero tú me sientas, que te vayas solo, me heredé el Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrá lograr, que yo dejé mi amor a mi vida, que me falte todo, pero tú me sientas, que te vayas solo, me heredé el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero tú me sientas, que te vayas solo, me heredé el Espíritu Santo, que te vayas solo, me heredé el Espíritu Santo, Menos su presencia. ¡A ver! ¡A ver ya! 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 ¡A ver ya!